¡Atención! ¡Atención! Alrededor de la salida y marca Ahí lo estamos viendo repetido La verdad es que sí, el tío, listo, listo, listo Ha demostrado su visión de juego Y la clase que atesora Qué justito, ¿eh? Podía haber dado en el ladrero pero al final entró Alrededor nos va pasando la construcción de esta última acción